Yo también tengo ser como tú Yo también tengo ser como aquel Y vivo llorando porque no nos entienden Porque nadie comprende nuestra ser Y vivo llorando porque no nos entienden Porque nadie comprende nuestra ser Yo también tengo ser de verdad Yo también quiero el mundo cambiar Y no se dan cuenta y nadie nos deja los días caminar igual Y no se dan cuenta y nadie nos deja los días caminar igual Únete a mí Y verás como hacemos mil cosas Únete a mí Y verás como el mundo lo nota Repartiremos lo que a muchos les basta y les sobra Y enseñaremos lo que nadie debiera ignorar Yo también tengo ser como tú Yo también tengo ser como aquel Y vivo llorando porque no nos entienden Porque nadie comprende nuestra ser Y vivo llorando porque no nos entienden Porque nadie comprende nuestra ser Yo también tengo ser de verdad Yo también quiero el mundo cambiar Y no se dan cuenta y nadie nos deja los días caminar igual Y no se dan cuenta y nadie nos deja los días caminar igual Únete a mí Como el tallo a la flor y a la hoja Que ya vendrán Otras manos cerradas y ansiosas Que se unirán Para ser el poder y la fuerza Para que un día amanezcan los hombres igual por igual Yo también tengo ser como tú Yo también tengo ser como aquel Y vivo llorando porque no nos entienden Porque nadie comprende nuestra ser Y vivo llorando porque no nos entienden Porque nadie comprende nuestra ser Y vivo llorando porque no nos entienden Porque nadie comprende nuestra ser